Quiero conocer tu mundo Parece que para mí no alcanza Cómo deshacerme de todo lo que dijiste Cómo deshacerme si estás aquí Cómo deshacerme de todo lo que dejaste en mí Si ya no somos nada Te creas otra vez 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 Quiero conocer tu mundo Donde siempre estás soñando Parece que piensas mucho Donde llegarás Ya no te importa Cómo deshacerme de todo lo que dijiste Cómo deshacerme si estás aquí Cómo deshacerme de todo lo que dijiste Si ya no somos nadie Donde siempre estás soñando 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 Gracias por ver el video.